Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. ¿Qué tal lleváis el veranito? Espero que, bueno, los que estéis de vacaciones estéis disfrutando muchísimo. Yo hoy vengo a traeros mi rutina de cuidado facial, en este caso mi rutina de verano, ¿vale? Porque, bueno, en verano tendemos a utilizar texturas más tipo gel y no tan cremosa, porque, bueno, hace mucho calor y no queremos texturas tan untuosas como en invierno. Así que, nada, si queréis saber cuáles son las cremitas, los gels y todas esas cositas que utilizo en verano en mi rutina facial, pues quedaros a ver este vídeo. Vamos a comenzar con la rutina de por la mañana, ¿vale? Y, bueno, por la mañana comienzo el día aplicándome un jabón para retirar el exceso de grasita que hayamos podido tener después de toda la noche y utilizo este jabón de aquí, de la marca Green Pharmacy, que lo cogí en Primor, por unos 2,95 o 3 eurillos, ¿vale? Es un gel muy suave que contiene salvia. Es para pieles sensibles, con tendencia a irritaciones y no tiene parabenos, siliconas ni colorantes artificiales, ¿vale? Es un gel muy suave, yo de esta gama ya había probado el de aloe vera y ambos me han ido muy bien. Este me está gustando casi un poquito más, ya que como lo estoy utilizando por la mañana, no necesitamos productos agresivos, ¿no? Porque no tenemos que quitar ni restos de maquillaje ni nada, sino simplemente la capita fina que tengamos en la piel. Entonces, bueno, pues me está gustando mucho y lo recomiendo bastante. Después del gel me aplico un tónico, en este caso estoy utilizando el agua de Neroli, que la compré en la web Jabonarium. Y venía en un frasco de plástico que yo he metido en este botecito, porque lo tengo en la nevera y entonces, bueno, me es muy fácil por la mañana cogerlo y aplicarlo en forma de bruma. Entonces, pues la verdad es que me está gustando mucho, me refresca, me calma la piel y además pues me cierra los poros después del jabón. Así que tiene un olor un tanto fuerte, pero la verdad es que me está gustando mucho. De ese tipo tengo también el agua de rosas, que la utilizo más para antes de maquillarme. Me lo aplico en modo spray fijador, pero antes de maquillarme, ¿vale? Después paso directamente a aplicarme una crema, porque bueno, ahora en verano ya sabéis que no nos apetece aplicarnos demasiada cosa en la cara. Entonces estoy utilizando esta cremita que me pasó Sandra y es de Iberrochel, es en formato gel, es una cremita que a pesar de ser un pelín, un pelín untuosa, es en formato gel y se absorbe súper rápido, que es lo que me gusta. Además me deja una sensación súper fresquita, de piel hidratada y la verdad es que me gusta mucho. Esa es la textura de la cremita, ¿vale? Y ya os digo, a mí personalmente me encanta. Es la Elixir Younes de... Vaya, ahora no se quiere hacerla. ¿Vale? Y bueno, tarda poquito en absorberse, como podéis ver. ¿Vale? Ya la tenemos casi, casi. Y bueno, es una textura que a mí, para por la mañana, que no quiero mucha pesadez en el rostro, pues me va súper bien. Y es para pieles normales mixtas, ¿vale? Me encanta. Después utilizo mi contorno de ojos, que en este caso ya estoy terminando este de la gama Optimals, el verlo para creerlo. Y me ha ido súper bien. Yo por la mañana, ya podéis ver que está terminado. Le quedan solo los restitos de las paredes. Y es una cremita que se reparte súper bien, se absorbe muy rápido. Y por la mañana, pues yo solo busco, pues eso, que me hidrate un poquito la zona y me la calme. Después de estar toda la noche, pues la piel intentando regenerarse, ¿no? Y la verdad es que me va súper bien. Al momento la tengo absorbida para pasar a utilizar mi factor de protección. Eso sí, dejo un poquito la piel que haya absorbido toda la crema facial y el contorno de ojos. Y ya me aplico el factor de protección. Que en este caso, bueno, estoy con el de Abelay. Que este fue el que me recomendaron cuando me hice el test de la piel. Y ya lo llevo pues como por aquí, ¿vale? Después quiero probar uno de Ciaja, ¿vale? O de Yaya, como queráis llamarle. Pero de momento estoy utilizando este que la verdad es que me va bien. Lo único malo es que cuesta 15 eurazos. No es muy, muy caro. Pero la verdad es que no me gastaría por un factor de protección ese precio. Así que, bueno, contiene activos hidratantes y protectores. Dice que contiene carité, glicerina, que le confieren propiedades hidratantes y emolientes. Contiene también vitamina E activo y activo antioxidante. El extracto de zanahoria ayuda a obtener un bronceado rápido y a mantenerlo. Yo lo utilizo durante todo el año, no solo en verano. Y ya podéis ver que, bueno, es un tarrito de 50 mililitros, creo, ¿sí? Y bueno, me va bastante bien. No me crea granos, ni me deja la piel grasa, ni nada. Sino que mi piel lo absorbe. Y me deja la piel bastante hidratada, pero la noto un pelín pesada. Así que, por el momento, no voy a repetir con él. Pasamos a la rutina de la noche. Esto es lo que utilizo por las mañanas, ¿vale? Y en la rutina de la noche, lo primero que hago, si voy maquillada, si no voy maquillada, directamente me paso a un gel, ¿vale? Cojo el gel, me lo aplico y listo. Pero si voy maquillada, lo primero que hago es desmaquillarme. Y ahora mismo tengo en uso estas dos aguas micelares. Bueno, tengo las dos son de Garnier, de la misma gama, de Skin Active. Estoy utilizando, ahora de momento, para gastarla, en los ojos, la de Argan. Y en la cara, la de piel sensible. Pero ambas sirven, tanto para cara, ojos como labios, ¿vale? Si queréis una reseña de pieles sensibles, os la hago encantada, ¿vale? Me lo decía abajo. Pero esta ya tenéis una reseña, que os la dejaré por abajo, por la cajita de descripción, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. A mí las dos me han ido bastante bien. Sí que es cierto que esta deja una película como grasita en la piel. Esta no, ¿vale? Pero ya os hablaré más en profundidad en caso de hacer la reseña, ¿vale? Y bueno, lo que hago es eso. Pues me paso un algodón, me limpio el rostro. Bueno, a veces, cuando no tengo ganas de hacer toda la rutina de limpieza de la piel, lo que hago es aplicarme este producto, que es un gel micelar. Es igual que el agua micelar, que además también es de Garnier, que conste que no me están patrocinando este vídeo, sino que es una marca que yo utilizo bastante porque me gusta. Y ya os digo, este producto yo lo utilizo solo, ¿vale? Lo que hago es, en la misma ducha, me humedezco el rostro, me pongo un par de pulsaciones, de dosificaciones, y humedezco un poco con agua, y ya paso a darme, a frotarme, tanto ojos como rostro. Y esto lo retira todo. Este, por supuesto, repetiré con él, aunque no es un vídeo de productos terminados, pero ya os aviso que me ha encantado. Y para los días estos que llego con desgana, que no me apetece desmaquillarme, ni pasarme un algodón por los ojos, ni otro por el rostro, pues directamente cojo este producto y así me lo aclaro con agua. Yo me doy dos pasadas, ¿vale? Primero me humedezco, paso a darme con el gel, me aclaro, y luego me doy otra vez con el gel. Así retiro todo. Luego, lo que hago es aplicarme un tónico, que en este caso estoy utilizando este de la gama Optimals, para todo tipo de pieles, que es el segundo gote que utilizo, y mirad, ya está casi gastado. Me encanta, ¿vale? Me refresca la piel, quita el exceso de maquillaje que haya podido quedar en el rostro, nos dice que pasemos el tónico tantas veces como veamos que no se retira el maquillaje, es decir, que si cogemos un algodón y lo pasamos, y vemos que está muy muy sucio, volvamos a pasarlo de nuevo. Yo suelo dar una pasada, como mucho dos, si veo que no me lo ha retirado bien, pero una, ¿vale? Con una me es suficiente para refrescar el rostro, cerrar poros y retirar todo lo que haya podido quedar de maquillaje. Me encanta, además contiene arándano, que huele súper bien este producto, a mí me encanta. Y por la noche, la verdad es que, después de maquillarte, aplicarte este producto, la verdad es que me encanta. Pasando a la gama Optimals, a otros dos productos, ahora he incluido en mi rutina facial estos dos productos de aquí, que después de haberme aplicado el tónico, no, me he equivocado, pero bueno, el tónico va después de este producto, ¿vale? Primero me doy con un jabón, ¿vale? Que en este caso estoy utilizando este, que este va antes, ¿vale? Antes del tónico. El tónico iría después, que me he colado y me he pasado, me he pasado el gel facial, ¿vale? Porque como tengo la crema también, bueno, me he confundido un poco. Pero bueno, primero me paso el gel, que este de aquí tiene microgránulos, ¿vale? Esfoliantes, pero yo lo utilizo todos los días y no me ha hecho ningún mal en la piel, es decir, que no me ha agredido la piel ni nada por el estilo. Son unos gránulos bastante suavitos, que, hombre, si tenéis la piel muy, muy, muy sensible, pues lo mismo tenéis que espaciar un poquito más su uso. Pero en mi caso, la verdad es que lo utilizo todas, todas las noches y me va muy, muy bien. Es el gel facial de la gama Optimal con vitamina C. Y me encanta. Lo utilizo sobre todo por las noches, esta gama, porque al contener vitamina C, ya sabéis que podemos tener manchitas en la piel si nos da el sol habiendo utilizado productos con vitamina C. Y después del tónico, es decir, primero utilizo, después de desmaquillarme el rostro, el gel, luego el tónico, ¿vale? Que me he confundido antes, perdonadme. Y después este de aquí, que es la cremita compañera al gel facial, también con vitamina C. Dice que es, bueno, que nos da, nos deja la piel luminosa, por lo que, por lo tanto, esta gama nos aporta luminosidad. Y es cierto, porque cuando termino de aplicarme tanto el gel como la crema, me noto la piel bastante resplandeciente y me gusta el efecto. Ya os digo que lo utilizo por la noche. Y después de haberme aplicado la cremita, pues, que por cierto, la crema es tipo gel, ¿vale? Es, os voy a enseñar las dos texturas, tanto la de la limpiadora, a ver, esta es la de la limpiadora, ¿vale? Y esta, la de la cremita. La cremita es en formato gel y es un tanto más, a ver, esta, esta de aquí, es la crema, ¿vale? Y este es el gel. No sé si vais a poder notar los gránulos. A ver. No sé, estarán por ahí. Y esta es la cremita, que es en tipo gel, que se absorbe bastante bien. Huele además súper bien. A mí la verdad es que me encanta, porque refresca la piel y la hidrata un montón. A ver, voy a coger para limpiármelo. Y como os decía, después de la crema, me paso al contorno de ojos. Que el contorno de ojos estoy utilizando uno que compré en Primor, de la marca Mercy Handy, que es este de aquí. Es un melocotón, porque tiene extracto de melocotón. Huele súper bien y es un gel también, que por cierto, lo podemos poner en el... en la nevera, para que esté fresquito y cuando nos lo aplicamos, ahí podéis ver que es tipo gel, ¿vale? A ver, he cogido poco. ¿Vale? Ahí está. Se absorbe súper rápido e hidrata súper bien la piel. Huele muy, muy, muy bien a melocotón y nos deja la zona súper lisita, preparada para dormir y... y actúa súper bien. A mí, personalmente, bueno, no he visto que me desinflame bolsa ni nada, pero sí que hidrata muy bien, que es lo que yo busco y me deja la zona bastante lisita y suave. Después, bueno, esto sería lo que haría yo tanto por la mañana como por la noche, pero sí que es cierto que una vez a la semana, bueno, me aplico, pues, mi esfoliante, mis mascarillas, que eso lo vamos a dejar para otro vídeo, ¿vale? os explicaré en otro vídeo lo que hago una vez a la semana o un par de ellas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar, bueno, hay veces que a lo mejor por la noche en vez de aplicarme mi crema normal, ¿vale? mi crema en este caso la de vitamina C pues no me apetece y tal vez porque tenga la piel más seca de lo normal o porque me la vea más grasa, si la veo más grasa lo que hago es ponerme en la misma crema, es decir, cojo mi crema habitual y le aplico unas gotitas de aceite de árbol de té, ¿vale? O directamente si tengo algún granito, pues lo que hago es coger desde el botecito con el dedo y aplicarlo en el mismo granito y se seca isofacto, ¿vale? Se seca en el momento. Entonces, cuando tengo la piel seca, cuando veo que tengo la piel bastante tirante, más seca de lo normal, como por ejemplo anoche, anoche tenía la zona de la nariz bastante reseca, incluso con pellejitos y lo que hice fue coger un poquito de aloe vera ¿vale? Que en este caso estoy utilizando este que es de Mercy Handy, creo que también de Fancy Handy, que os estoy diciendo la marca mal, Fancy Handy y cuesta 2,99, ¿vale? Que ahí está el precio y bueno, cojo un poquito, es bastante natural comparado con otros que he probado, este es bastante natural y le aplico un par de gotitas de aceites bien, aceites vegetales, ¿vale? Aceites naturales. En este caso, yo para mi rostro solo utilizo dos, porque los demás me crean grasa, ¿vale? en la piel. Por ejemplo, el de almendra no lo puedo utilizar en el rostro, el de coco no lo puedo utilizar en el rostro, el de argán no lo puedo utilizar en el rostro. Solo utilizo el de rosa mosqueta, que este de aquí en este caso es de Lidl, por 5 euros lo podéis coger y el de rosa mosqueta lo que no hace es cicatrizar, es cicatrizante, regenerante y además pues es un potente hidratante. Y el de jojoba, ¿vale? que en este caso lo cogí en jabonario, ahí lo podéis ver. El de jojoba es comedogénico, ¿vale? Y nos dice que va muy indicado para pieles grasas porque al ser comedogénico a ver, nos dice excelente hidratante, ideal para todo tipo de pieles y un buen acondicionador para el cabello. Todos los aceites los podemos usar igual, tanto para el rostro, cabello, cuerpo, lo que queramos, ¿vale? Pero hay algunos más indicados pues para pieles grasas como es el caso del de jojoba, pero bueno, en otro vídeo hablaremos de aceites, ¿vale? Ya os hablaré un poquito de cada uno de ellos y de todos los que tengo. Y como decía, pues eso, cojo y me aplico en la misma mano un poquito de aloe vera que lo que va a hacer es que el aceite se absorba mucho mejor y no nos deje en el rostro esa película aceitosa que todos los aceites pues nos dejan, ¿vale? Entonces, pues eso, aplico un par de gotitas de aloe vera y un par de gotitas de aceite, ¿vale? O de este o del de jojoba. Lo mezclo en la misma mano y me lo aplico. Y me deja la piel súper bien. Ya os digo que me la hidrata un montón y me encanta. Lo he empezado a utilizar no hace mucho, ahora ha acomodado tres semanitas y me encanta. Y bueno, os cuento algunos productos que tengo en reposición y terminamos, ¿vale? En reposición tengo este gel facial que es de la marca Redbox, también lo compré en Primor y este creo que lo voy a utilizar por la mañana, ¿vale? Cuando se me termine el de el de Green Pharmacy. Cuando se acabe este, utilizaré este en su lugar. Y cuando se me termine el tónico, bien por la noche o bien por la mañana, pues me aplicaré este de aquí, que es también de la marca Redbox. Es de la misma línea del gel, ¿vale? Tengo como cremita y como contorno tengo estas dos muestras que me dieron también cuando me hice el test de la piel y en concreto tengo el contorno de ojos, ¿vale? Que este de aquí de Abelay y la cremita de día, ¿vale? Que es esta de aquí. Que bueno, es una muestra por lo tanto no creo que me dure mucho. Así que nada. Y como cremitas de, en este caso de día, tengo esta de aquí que es de Oriflame de la gama esencial que contiene extracto de albaricoque y es de día, ¿vale? Así que cuando termine esta, que ya como sabéis le queda poquito, pues cuando termine esta me aplicaré, empezaré con esta de día. Que la tengo cerrada de momento, está sellada todavía, así que cuando empiece con ella pues ya os contaré un poquito cómo va. O bien por aquí o por Instagram, redes sociales, etc. Así que si no me seguís pues ya sabéis. Y tengo esta de aquí que es multiuso, ¿vale? Es multi beneficios, también la podemos utilizar en el rostro, contiene coco, pero no sé si la voy a utilizar en el rostro. De todas formas yo la enseño por si acaso. Y bueno, pues estos serían todos los productos que utilizo. Se ven bastantes, seguramente diréis uy, son muchos, pero ya os digo yo que como algunos son solo por la mañana y otros solo por la noche se hace en un momento. Es decir, en un momento hacemos todo. Yo tardo como unos cinco minutos en hacerme la rutina completa por las noches y otros cinco minutillos por la mañana. Así que no es tanto como parece. Y bueno, ya sí que sí me despido. Espero que os haya gustado este vídeo un poquito para que conozcáis pues lo que me aplico normalmente a cada día. y nada, que cojáis ideas y bueno, ahora en verano pues se utilizan muchas menos cosas que en invierno. Ya os actualizaré la de invierno, ¿vale? Cuando llegue el momento. Y nada, un besote enorme y nos vemos en un próximo vídeo que me vaya a matar. ¡Chao! ¡Chao!